Bienvenidos a PAP, Asociación Protectora de Animales y Plancas, y esta es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Como veis, los juguetes, las mantas, los sanguíos, y esto es un poco laberinto. Aquí tenemos la zona de los galgos. Intentamos meter a los perritos conforme a cómo se lleven entre ellos. Aquí está la zona de los galgos. Como veis, todas las puertas tienen que estar cerradas con cerrojos para que no estén accediendo de un sitio a otro. Y aquí tenemos a los casos especiales. Es a Tyson, una americana de Stanford que lleva nueve años en la perrera, la controlan en un mercedero abandonado aquí en Altañiz. Esta es Mara, que es una perrita que tiene epilepsia, que también lleva un montón de años aquí, tiene cuatro años. Y Altañiz, y Altañiz, y Altañiz, y Altañiz, para que veáis un poco las condiciones en las que están estos animales. De las calles, incluso oxidadas, como veis, los juguetes, las calletas, está todo, es todo la forma en la que se ha podido. ¡No, no, 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 no! Estas son las condiciones de las que hay. Esto es como nuestro juego, aquí es donde jugamos, como veis es que estamos al lado de un punto limpio y de un parque de dos. Y aquí al fondo es que está ya la esplanada, es que no tenemos más. Entonces necesitamos ayuda, cualquier tipo de ayuda nos vendría bien tanto ayuda económica, collares, pipetas, cualquier cosa que podáis. Estamos ahora mismo manteniendo a 60 perros, no tenemos que así ayudar en el incremento. Entonces esto es para que veáis estas condiciones.